Hola jaquetones, soy rey erigma y bienvenidos al diccionario de ajedrez En este vídeo vamos a hablar sobre la ganancia de calidad La ganancia de calidad se produce cuando logramos intercambiar una de nuestras piezas menores Ya sea un caballo o un alfil por una torre enemiga Vamos a ver un ejemplo en esta posición que os traigo Donde las negras acaban de realizar el movimiento caballo E2 jaque Obligando a mover el rey enemigo Y posteriormente comiéndose la torre En esta posición se acaba de producir una ganancia de calidad por parte de las negras Y podemos decir que las negras tienen calidad de más Por el contrario las blancas acaban de perder la calidad Y se encuentran en una posición inferior en este final Más adelante veremos otros conceptos como el sacrificio de calidad Donde la entrega de la torre por un caballo o un alfil está justificada Pues muy bien y espero que de ahora en adelante Utilicéis este término cuando consigáis una torre enemiga A cambio de uno de vuestros alfiles o caballos Y podáis decir tengo calidad de más Pues eso es todo de la calidad Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Suscríbete Suscríbete Ve al siguiente vídeo Jaquetones Rey Enigma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!